Acá en el estadio hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. Estamos nada más y nada menos que en el Arena MRB, en el Distrito California de Belo Horizonte. Un estadio hermoso decorado con los colores clásicos del club. Decime una cosa, Diego. ¿Quién te parece que va a ser el jugador clave de este partido? Todo el mundo está hablando maravillas de Hakim Ziyech. Y es por algo. El talentoso marroquí es un volante tan creativo como directo. Y aunque eso a veces puede comprometer la posesión, también tiene unas estadísticas impresionantes en cuanto a la recuperación de la pelota. Mirá vos, yo también me lo hubiera jugado por él. Vamos a ver qué es lo que pasa entonces. Para los que recién prenden la tele, este encuentro ya se está jugando. Marruecos contra España. Hakimi. Ziyech. Hakimi. Howard. La revienta. Largo pelotazo a dividir. Ounagi. Asensio. Adivinó la intención y se interpuso justito. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Howard. Albert. Ambos equipos juegan con el freno de mano. Amrabat. La abre por el sector derecho. Kaby. La controla y la salida con Aspilicueta. Decide abrirla por la derecha. Aspilicueta. Se arriesga barriendo en el área. Barre con fuerza y le quita limpio la pelota. Tocan con paciencia, sin complicarse. En Nesiri. Corta el avance y recupera la pelota. Impecable. Ferran Torres. Ah, tremendo lo que hizo. La juega por... Ahí va. Puede tirar. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de España! España metió un contraataque fantástico para llegar al gol. Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha. Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. Se abre el marcador. 1 a 0 estamos. Son los dueños del partido. Pero un simple gol puede modificar las cosas. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Más Araui. Pase largo al hueco. ¡Aspilicueta! Saiz. Bounu no se complica y despeja. Abre el juego por la izquierda. Se adelanta. Tiro buca. Pía larga. Más Araui. Revienta y la saca del área. ¡Aspilicueta! La tiene que jugar hacia atrás. ¡Aspilicueta! Aquí está el arquero con el balón. Fútbol de posesión, mi querido La Torre. Amado por unos, discutido por otros. La realidad es que no cualquiera puede hacerlo bien. No, para nada. El que cree que es cuestión de pasar la pelota y correr se equivoca. Requiere inteligencia, creatividad, paciencia y, por supuesto, jugadores de buen pie. Como alguien dijo una vez, jugar al fútbol es simple, pero jugar a un fútbol simple es lo más complicado que hay. ¡Sille! Estos tipos de jugadores no se achican. Esta vez perdió, pero lo va a volver a intentar. ¡Aspilicueta! ¡Ferran Torres! ¡Aspilicueta! Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Boufai! Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Pasó muy bien. Le pega desde ahí. ¡Gol! 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 Aumentan la diferencia. La distancia en el marcador es de dos goles. Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol. Ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo cómo maneja la contra este equipo. El encuentro está 2 a 0. El 2 a 0 empieza a llenar el camino. Bueno, si mantienen este ritmo, no creo que sufra mayores sobresaltos. ¡Aspilicueta! ¡Gran corrida por la derecha! ¿Bucará el centro? ¡Zaiz! ¡Uy, cómo se complicó! ¡Award! Cuando el árbitro marca el final de estos primeros 45 minutos, el partido está apasionante, nos vamos al descanso. A continuación, el análisis de los primeros 45 minutos de la mano y de la gambeta de la magia del señor Diego La Torre. Es muy importante irse al descanso con una diferencia como esa. El equipo mostró aplomo y personalidad para manejar los hilos de la primera mitad. Veremos si el segundo tiempo se presenta de la misma manera. Está 2 a 0 arriba, pero todavía falta el segundo tiempo. Acomoden ser el sillón y no se muevan de allí, porque el segundo tiempo ya está en marcha. Intenta un pase al vacío. Gran intercepción, brillante. ¡Aspilicueta! La tira lejos de su campo. ¡Esta es clara! ¡Puede pegarle! ¡Masarawi! ¡Amalag! Se planta firme y le roba la pelota. ¡La juega profunda! ¡Esto es saque de banda! ¡Aguer! ¡Amalag! ¡Traba, lucha y gana el balón! ¡Forsejea y recupera el balón! ¡Envío profundo a la carrera! ¡Le cuesta participar del juego! ¡Tiene un hombre encima permanentemente! Está claro que no quieren cometer el mismo error otra vez. Saben que si le das espacio puede hacer más goles. ¡Y arranca la contra! ¡Lucha por no perderla! ¡Ferran Torres! ¡Listo pase preciso! ¡Lista chance de gol! ¡Puede ser! ¡La saca justo con buen rechazo! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Jordy Alba! ¡La saca corta! ¡Trata de alejar el peligro con el despeje! Uy, 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 quedaron mal parados Atención Ahora todos a correr para atrás Controla la pelota Atención con esta puede ser España termina salvándose de manera increíble Se ganó los aplausos con esa acción Pero al técnico no le gustó nada lo mal parado que quedó el equipo Era un contragolpe soñado Tenía opciones de sobra para elegir Pero se equivocó de manera increíble Casi con displicencia Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota Bofay, lo vio bien, busca el pase ¿La aguantará? Ah, cómo se salvaron esta, eh No se puede creer Fue crucial la intervención de este jugador Llegó a cubrir con lo último Qué bien habían armado el contragolpe Pero qué bien Lamentablemente la indecisión en el último momento fue imperdonable Muy atento para bloquear el pase Infracción, falta, tiro libre Le pudo haber mostrado la amarilla Pero el árbitro prefirió advertirlo solamente Substitution por Morocco Número 8 Número 15 Coming on the field Número 13 Número 11 Gabi No, hasta ahí llegó nomás Pierden la pelota Traba limpio con el cuerpo Y le gana la pelota Morata Busca atacar por el lateral Precioso amague Genial Tiro libre por esa dura falta Parece que en esta se salvó El juez entendió que no era para amarilla Substitución por Morocco Número 17 Sofiane Poubal Coming on the field Is Número 14 Se viene la modificación Antes de reanudar el juego No me sorprende esta decisión Se lo veía agotado en los últimos minutos Un poco de frescura Le va a venir bien al equipo Ok La pelota se va muy desviada Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir La defensa está haciendo un escollo imposible Busquets Toque Tremenda barrida Linda pelota Que bien lo vio Barre con todo abajo Corta el avance Morata La abre al sector izquierdo Buen pase Ganan la pelota Con oficio Salen de contragolpe Coque No tiene suerte con ese pase en profundidad Se quedó corto con ese pase Fue buena la concepción de la jugada Pero falló en la entrega Pelotazo largo para cambiar de frente Ahí va solo A ver esta Si meten una buena contra puede terminar en gol Que bien lo vio Atención Reciben zona peligrosa Pelotas Impresionante Disparo Gol Un gol más Iván Otro gol Otro show Para el recuerdo de los hinchas Tres goles de diferencia Y esto casi casi está definido Fue el ejemplo perfecto De como se tiene que hacer un contratante Recuperaron la pelota en la mitad de la cancha Y ya todos sabían lo que tenían que hacer Otra vez a sacar del medio El resultado parcial es 3 a 0 Miro el reloj y marca También lo miro El árbitro El árbitro ve que su reloj marca Que esto se ha terminado